Saludos, ¿cómo están todos? Aquí el doctor Ishii de nuevo hablando sobre la escoliosis. Ahora mismo estamos pasando mucho tiempo con nuestros hijos en nuestro hogar y hay una alternativa que ustedes pueden usar para aprovechar este tiempo y evaluar a sus hijos por la condición de escoliosis. Esto es una evaluación que lo sustituye y reemplaza una evaluación como profesional de la salud, una evaluación en persona. No obstante, es una tremenda herramienta y puede ser hasta divertido si la aplicas en estos días. Así que, sin más preámbulos, vamos directo a esta alternativa y este recurso que puedes usar en estos días para evaluar a tus niños, para saber si tal vez potencialmente tienen esta condición de escoliosis. Ok. Básicamente vas a ir a Google, ¿ok? Vamos a empezar desde aquí. Vas a ir a tu search engine favorito y vas a poner alinea.health, ¿ok? Chépeate esto. Y ahí vas a llevar directo alinea. Alinea.health, ¿ok? De ahí te va a llevar a nuestra página y cuando llegas a nuestra página de internet, vas a ir aquí donde dice Scolibri's Scoliosis, ¿ok? Ahí dice más información, vas a darle a ese enlace y eso te va a llevar a nuestra página de escoliosis, ¿ok? Ahora, aquí viene la parte interesante. El server debe estar bastante ocupado, pero viene por ahí. Muy bien. Ahora te llevo a nuestra página de escoliosis y de aquí tú puedes hacer un scroll down y te exhorto a que leas toda esta información, particularmente la parte de adultos con escoliosis. La mayoría de las amasaderas que hacemos aquí se las hacemos a adultos. Mucha gente ignora a los adultos con escoliosis porque dicen que esto es algo que solamente aplica a los niños. No es cierto. Así que cuando llegas aquí a Scolibri's Screen, al final de la página, ¿ok? Al final de la página, le das Launch Scolibri's Screen y esto es una aplicación. Aquí lo puedes hacer desde tu teléfono. Yo lo estoy haciendo desde mi computadora para efectos del video, pero lo puedes hacer desde tu teléfono. Le das Check Now, Accept. Y ahí te explica que nuevamente esto no reemplaza o sustituye a una cita con un profesional de la salud, pero sí es una buena alternativa. Ok, así que primero te pregunto, ¿cómo están los hombros? Si los hombros están balanceados o tienen algún ángulo, puedes contestar sí o no. Luego te va a preguntar cómo está la escápula. La escápula es este hueso que está aquí. Vas a ver si está rotada hacia afuera. Vas a ver un hueso más pronunciado que otro en esta sección aquí en el medio de la espalda, la parte superior de la espalda. Le puedes poner la respuesta a eso. En la cintura, ¿se ve cóncava o convexa? ¿Se ve asimétrica la cintura? Otra pregunta que te vas a hacer o vas a estar haciéndole en el assessment, en la evaluación visual que vas a estar haciendo. Esto es importante. Vamos a decir que no en este caso. Y tal vez puedes percibir una curva marcada en el mismo medio de la espalda. Si eso es cierto, eso lo puedes percibir con el sismo, ¿no? Esto es tal vez un poco más complejo, pero recuerden que esto es para una evaluación bien superficial, de una condición bien compleja, que es la escoriosis. Pero es importante hacerlo porque te va a ayudar a guiarte sobre qué tipo de decisión vas a tomar en cuanto al cuidado de tu hijo o tu hija en esta época. Bien, bien importante. Le voy a pedir que se toque la punta de los dedos de los pies y va a estar la espalda. Bien importante, como ven en la ilustración, es muy importante que la persona tenga ropa interior o ropa bien, bien apretada, para que tú puedas ver toda la superficie de la piel, todo el control de la piel, ¿ok? Hay un chichón o una joroba cuando se doblan y se tocan las rodillas o los pies. Te puedes contestar eso. Le voy a decir que se doble aún más todavía. Todas las mujeres están en la baja. También si ahí se ve otro tipo de jom, un chichón o una portuberancia grande en esa área. Vamos a contestar no en esto. ¿Hay historial de escoriosis en la familia? ¿Algún familiar ha recibido alguna cirugía o lo han diagnosticado con escoriosis? Sí o no, como pueden decir. Esta persona es varón o es una fémina, una niña o un niño. Vamos a suponer que es una niña respecto de esta demostración. Y entonces aquí te dice que el riesgo de que esta persona sufra de escoriosis es alto. De 0 a 4 el riesgo es alto. Así que te recomienda que vayas a una clínica de escoriosis cercana. Ahí tú puedes volver a comenzar y hacer un scan para otro hijo o familiar que tengas. Y de nuevo esto aplica para los adultos. No puedes hacer como adultos. Especialmente envejecientes. Mujeres que han pasado la menopausia, aunque tengan más de 55 o 60 años, deberían estar haciéndose esta evaluación en su casa ahora mismo. Una tremenda oportunidad para ser. De aquí, si la respuesta es que definitivamente es alto el riesgo, tú puedes darle, buscar ayuda. Y aquí te está diciendo dónde puedes ir. Aquí aparecemos nosotros, la niña Health & Hush. Está en otro teléfono o nos puedes escribir por correo electrónico. Igual este video debe estar disponible en Facebook. Debe estar disponible en YouTube. YouTube y por ahí puedes también comunicarte con nosotros. Eso es para que mejor llames a la oficina, a lo mejor que sea un número internacional. Puedes escribir por los medios digitales. Pero si no, si estás en Puerto Rico, llama a la oficina. Porque tenemos una plataforma digital que te puede contestar. Y por ahí tú puedes dejar tu mensaje, tu información. Y podemos coordinar una consulta virtual usando este recurso en Zoom. Vamos a hacer una teleconsulta para ver si necesitas evaluarte lo más pronto posible. o tu hijo o tu hija debe evaluarse lo más pronto posible. o si es algo que puedes esperar a que pase la muerte. Y tú dirás que es extremo, tal vez esto es como que a Urquio. Pero la realidad del caso es que muchas veces estás en coliosis progresa. Se empeoran bastante rápido. Hace tres meses, seis meses. Y no sabemos cuándo esto va a acabar. Y en qué etapa está tu posición. Así que es muy importante que te veas bueno lo antes posible. Todo es para servirte. Vive saludable.